En esta clase del día de hoy voy a introducir a Tomás Barnacki, que es nuestro expositor, que va a hablar sobre el título de su clase hoy, es Breva Historia de la Unión Soviética y los Países Satélites a través del chiste político. Como saben, este es un evento organizado por la CAS y por CADAL. Al final del evento vamos a abrir un breve espacio para hacer preguntas y comentarios, como todas las clases, y como saben, tenemos habilitada la herramienta de preguntas y respuestas para que puedan ir dejando sus dudas a través de esa vía, y Tomás las puede ir respondiendo al final. Ahora introduzco a Tomás, es doctor en Ciencias Sociales por la UBA, es autor del libro Proletarios de Todos los Países Perdonados. Sobre el humor político clandestino en los regímenes de tipo soviético y el papel deslegitimador del chiste en Europa Central y Oriental de 1917 a 1991. Es húngaro-argentino. Tiene un máster en Sociología de Europa Central y Oriental por la UNLZ y la Academia de Ciencias de la República Checa. Tiene un diploma superior en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Es profesor de Filosofía en la UBA. Fue director electo de la carrera de Ciencia Política en la misma universidad. Director concursado de la maestría en Defensa Nacional, Ministerio de Defensa de Argentina. También es profesor titular de Teoría Política y Social 1 y 2 y de asignaturas relacionadas a la Europa Comunista en la carrera de Ciencia Política en la UBA. Y es autor de libros, capítulos y artículos sobre filosofía política, operaciones de paz de Naciones Unidas y los socialismos realmente existentes entre otros. Nostalgias del Este, ensayos, y entre otros, Nostalgias del Este, ensayos centroeuropeos, caricaturas, afiches y humor político. Ahora sí, Tomás, bienvenido y adelante con tu clase. Bueno, muchas gracias Victoria y muchas gracias Gabriel Salvia y a toda la gente de CAVAR por esta posibilidad de presentar, bueno, un poco lo que presento aquí es mi libro, que es Proletarios de Todos los Países, Perdonadnos, este es el libro que está editado por Eudeva, y este Perdonadnos, ¿de dónde viene? Se escribieron en afiches y en pancartas en las revoluciones después de 1989 en Alemania, en Checoslovaquia, etcétera, etcétera. ¿Y de dónde vienen estos Proletarios de Todos los Países, Perdonadnos? Es un chiste. Yo lo que digo, digamos, en este libro, el libro se llama así, perdón, la tapa del libro, vemos a la izquierda, vemos a Marx, mirándolo un poco sorprendido y un poco asustado, a Stalin, Stalin que le gustaría haberse reflejado que él es Marx y es el marxismo, ¿no? El chiste es el siguiente, en la época de Stalin, en 1950, resucitan a Karl Marx, y Karl Marx vive ahí un tiempo hasta que Stalin un día dice, bueno, Karl, ahora tienes que ir y el primero de mayo, cuando hagamos la gran reunión multitudinaria, tienes que hablarle al proletariado soviético. Bueno, llega el día y las primeras palabras, justamente, de Marx, después de haber vivido en Unión Soviética durante unos meses, es Proletarios de Todos los Países, Perdonadnos. Este libro es una corrosiva crítica de los socialismos realmente existentes en Europa, porque de socialismo tenía nombre, y no implica tener, esta crítica corrosiva al socialismo realmente existente, no al socialismo en general, no implica tener posturas en favor del capitalismo depredador, o del colonialismo, o del imperialismo, o de la política exterior de Estados Unidos, de la cual uno es muy crítico. Si me tengo que definir políticamente, soy socialdemócrata. Desde un punto de vista estadounidense, sería un liberal, un liberal de izquierda. El liberal en Estados Unidos es una persona de izquierda, no como acá en la Argentina o en Latinoamérica. Por eso puse, al principio, en el prólogo de mi libro, una crítica, ahí está la pirámide en contra del capitalismo, del sistema capitalista. Este es un afiche estadounidense de principios del siglo XX. También en contra del imperialismo, cuando los grandes imperios se repartían el mundo. O fíjense qué interesante esta caricatura estadounidense de 1899. 1899, ya los mismos estadounidenses que, bueno, saben autocriticarse, hablan acerca del expansionismo de Estados Unidos. Fíjense, de 1783 a 1899. Les comentaba recién a Victoria, si ustedes ponen Wordpress y mi apellido Barnaby, hay una recopilación de dichos de Donald Trump, está en inglés y en castellano, es bilingüe, con ilustraciones, con chistes de periódicos estadounidenses y europeos. Acá tienen un lituano, después de la caída del muro. Los que más te más lejos, son más. A la que más te más, cuando la guerrera, cuando la guerrera era la guerrera, era la guerrera, la guerrera era la guerrera, el presidente nunca empezó a hacer el trabajo, cuando la gente no se terminó. Cuando se despedida a las horas, ya los pasamos a hacer el trabajo, ya no lo trabajas. Ahora tienes que seré conmigo, pero él está libre. A la gente no puede trabajar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La guerra en Afganistán que llevó a los límites a la ex Unión Soviética fue por culpa de Gorbachev, fue por la política del Papa, del Papa en ese momento Juan Pablo II, no, fue porque la gente contaba chistes en contra del sistema y estos chistes deslegitimaron al sistema soviético. Bueno, es un chiste y una exageración, obviamente las causas de la caída del muro y de la inflación de la Unión Soviética son multicausales, pero bueno, esta es una más. Y cuento por qué comencé a coleccionar chistes. Bueno, yo durante 19 años dicté una materia sobre transición del estarinismo al pluralismo en Europa Central, en la Universidad de Buenos Aires, en la carrera de ciencia política. Durante 19 años. Y mucho antes yo había comenzó a coleccionar chistes cuando leí un libro de la discípula de Lukács, de la escuela de Budapest, Agnes Heller. Bueno, Agnes Heller, Ferenc Wehler y George Marcus escribieron este libro que se llamaba, la traducción sería Dictadura y Cuestiones Sociales. Y el libro es seco, árido, pero cuenta un chiste. Y a partir de ese chiste, es un chiste que deslegitima totalmente al sistema soviético y se exige. Un día Stalin hace comparecer al camarada Radek. El camarada Radek fue muy amigo de Lenin, fue director de Pravda y era una persona que no guardaba, no tenía problema en contar chistes. Era conocido por contar chistes y decir cosas que otros ni siquiera se atrevían a pensar. Entonces Stalin le dice, me han informado camarada Radek que te expresas de mí de un modo irónico. ¿Acaso no sabes que yo soy el líder del proletariado mundial? Y Radek, asustado, le dice, ah, sí, sí, pero ese chiste yo no lo conté. O sea, el líder del proletariado mundial es un chiste, ¿no? Entonces yo me empecé a preguntar, empecé, o sea, tuve la suerte, mi lengua materna es el húngaro, estudié alemán, ruso, francesa, etc. Y tuve la suerte de viajar prácticamente a casi todos los países de Europa del Este. Está mal dicho, después voy a comentar por qué no era Europa del Este o Europa Oriental. Sino a todos los países que estaban bajo el bloque soviético y, bueno, conversando con la gente, viendo que no soy un agente de la policía secreta o de la KGB o algo así, entrábamos en confianza y me contaban. Entonces yo me empecé a preguntar, primero, bueno, ¿qué es un chiste? Y además existe una naturaleza, existe un debate acerca de la naturaleza paradojal del humor. El chiste, además eran chistes prohibidos, clandestinos, vos podías, vamos a ver, podías ir preso por contar un chiste. ¿Sirve el chiste para deslegitimar? Es subversivo, bueno, George Orwell, tienen que leer Rebellión en la Granja, que es una crítica al sistema soviético maravillosa. Él, un hombre de izquierda que peleó con los republicanos y otra civil española. George Orwell escribió, los chistes son diminutas revoluciones. ¿Y qué es un chiste? Bueno, es difícil definir un chiste, pero podríamos decir que es una breve historia con un efecto cómico al final, con un remate que provoca risa. Y el humor, el chiste, lo cómico, preocupó a muchos filósofos, desde Platón hasta hoy en día. ¿Es peligroso el chiste para el orden establecido? ¿Cambia algo o no sirve para nada? ¿Es conservador o es subversivo? Y acá vamos a ver algunas teorías acerca del humor. Las teorías del humor que hay tres principales, como vamos a ver, pero se han llegado a contar hasta un centenar. Empezamos con la risa homérica, en donde los dioses se ríen de Hefesto. Es una risa, de alguna manera, ante una situación humillante, en la cual tendrían que leer, esto está en la Odisea, de los dioses brotó una gran risa riéndose de... Bueno, yo estudié filosofía en la década del 70, así que todo esto lo veíamos incluso en griego. Uno de los grandes comediantes de la época fue Aristófanes. Pero antes de Aristófanes, podemos decir que el pensamiento occidental sobre el humor empezó con Platón. Pero claro, a Platón la risa es malicia, tenemos varios textos de eso, de eso, y su discípulo Aristóteles valora al humor, pero el humor en su justa medida, en su mesotes, evitar los extremos, el exceso y el defecto, y lamentablemente se perdió su libro sobre la comedia, que eso está muy bien reflejado en Humberto Eco, en su novela... Bueno, ahora me olvidé el nombre, también va a ser... Y Aristóteres, además, ustedes saben que en política definió al hombre como un son politikon, un animal que vive en la polis, pero en otro libro sobre la fusis, sobre la naturaleza, también definió al hombre como el único animal que ríe. Y fíjense, Aristófanes, cuán moderno es, fue prohibido por la dictadura de los coroneles griegos, fue prohibido en la época de Franco, fue calificado de protocomunista por el macartismo en Estados Unidos. Aristófanes lucha por la paz, porque en ese momento Atenas y Esparta estaban en guerra, en contra de los demagogos belicistas. Y pone al mundo patas para arriba, Aristófanes, porque critica la realidad desde la perspectiva del hombre común. Y fíjense, el disístrata quiere decir, en griego, la que disuelve el ejército. Ahí propone, bueno, las mujeres proponen una huelga sexual en contra de los espartanas con las espartanos, y las atenienses con los atenienses, en el caso de que se siga con la guerra. En el medioevo, el cristianismo medieval, hay una seriedad petrificada, una seriedad congelada, miedo, terror, humildad. El Ecclesiastes 7.4 dice, el corazón de los sabios está en la casa del luto, y el de los insensatos en la casa del placer. Un cristiano tiene que ser serio, tiene que ser el dolor, el arrepentimiento, para expiar sus pecados. No hay risa, fíjense, lean la Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, y hay muy pocas ocasiones en las que hay risa. Y si hay risa, es risa como desprecio, porque la risa es irresponsable, la risa es de los necios. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Hay de vosotros los que ahora reís, porque lloraréis y lamentaréis. Leemos en Lucas 6.21-25. Pero fíjense que en el Medio Evo había también un carnaval. Y el gran lingüista ruso, Mikhail Bakhtin, para él la risa era una liberación. Bakhtin es un gran teórico literario. Él escribió este libro, el libro sobre el Carnaval en el Medio Evo, y sobre Gargantúa y Pantagruel. Él dice que el carnaval es la liberación. El carnaval en el Medio Evo es una válvula de escape, porque se trataba de una fiesta pública y popular que construye un mundo al revés. Entonces hay una cultura popular que es totalmente contraria a las clases dominantes. Y hay quien dice que esta tesis de doctorado de Bakhtin, que no se publicó, sino recién 30, muchos años después, recién cuando hubo una especie de deshielo en la época de Khrushchev, tiene que ver con los chistes clandestinos que les voy a mencionar, chistes prohibidos en la Unión Soviética que les voy a mencionar posteriormente. Esta es la primera etapa del famoso Leviathan de Thomas Hobbes. Acá tenemos, les digo, había centenares de teorías acerca del humor, una de ellas es la teoría acerca de la superioridad. La risa es porque vemos, es del poderoso, se ríe el poderoso porque ve a alguien inferior a nosotros y nos hace sentir superiores. O sea, nos reímos cuando alguien pisa una cáscara de banana porque es el que se cae y no nosotros. Esta es la teoría de la superioridad. Existe también con otro filósofo, Immanuel Kant, una teoría de la incongruencia, en donde Kant, en su crítica del juicio, menciona que la risa es porque hay un contrasentido, una expectativa que queda en la nada. Después tenemos finalmente a Freud, para quien es el chiste y su relación con el inconsciente. La risa es un desahogo de energía, es una descarga de tensiones nerviosas. Pero bueno, yo acá hago estas investigaciones tratando de entender que es un humor y entro después en el humor político. Y hay un proverbio etíope de hace muchos siglos que dice cuando el gran señor pasa, el campesino sabio se inclina en la cabeza y se tira un pedo silenciosamente. Y sabemos que el humor político en la Argentina, bueno, posiblemente ustedes, la mayoría de ustedes son muy jóvenes, pero acá tenemos, por ejemplo, una revista clausurada por algo muy poco político, por el temor al ridículo. Ustedes ven las dos morsas ahí a la derecha, y está hablando del gobierno de Unganía, que tenía un bigote de tipo morsa, le dicen al final, tenemos un gobierno como Dios manda. Lo que pasa es que un chiste político, en realidad, expresa concentradamente eventos políticos. Entonces, bueno, y hay toda una historia del chiste político larguísimo, chistes políticos que, además tiene que ver con la caricatura política también. Gracias a la invención de la imprenta, es que se pudo dar la reforma protestante con Lutero. Si no hubiese sido por la invención de la imprenta, Lutero posiblemente haya terminado quemado, como muchos otros considerados el eje por los católicos. Entonces, con la imprenta, además va a surgir una serie de chistes y de caricaturas anticredicales. Hay muchas de estas caricaturas en contra del Papa y también del Papa en contra de Lutero. Adoración de ídolos, esto es un chiste de Inglaterra. Acá vemos esto de Francia, un abate engordado por la corrupción. Acá vemos, bueno, William Pitt y Napoleón repartiéndose el mundo. Hay muchísimos chistes sobre Napoleón que se lo ridiculiza. Entonces, bueno, se hablaba de su pequeña estatura que no tenían ninguna pequeña estatura. También tenemos un apartado sobre el humor y el nazismo donde hay varios chistes e incluso hay un apartado sobre el humor patibulario. Humor patibulario, Galgen, tú no eres en la alemán. ¿Podemos hacer chistes cuando estamos por morir? ¿Se pueden hacer chistes y reírnos por el holocausto? ¿Puede haber poesía después de Auschwitz? ¿Se preguntaba Teodoro Adorno? Y sí, muchos judíos cuentan que el humor era una forma de supervivencia dentro del campo de concentración. Yo tengo un libro que se llama La risa en el infierno, el uso del humor durante el holocausto. Y después están también los chistes en la democracia, el humor en democracia. Fíjense que ya vimos anteriormente los grandes inventores del humor político en democracia fueron los ingleses que se burlaban de los políticos. Y en general el humor en democracia ridiculiza a los individuos. O sea, acá está ridiculizando a Nixon, a Bush padre, a Clinton, a Obama. O sea, ridiculiza a la persona y no cuestiona al sistema en general como si lo cuestionaban los chistes soviéticos. Bueno, empezamos ahora sí con los chistes comunistas. Hubo persecución por contar chistes. Acá vemos a Marx, es más grave de lo que pensaba. O sea, en nombre de Marx, todo lo que se hizo en la ex Unión Soviética, en China, en todos lados, en nombre del marxismo. Es lo mismo que, bueno, acusarlo a Jesucristo por lo que hizo la Inquisición o por lo que hicieron los fanáticos religiosos de ambos bandos. Y acá, bueno, también el marxismo. ¿Qué es el marxismo? Hay diferentes marxismos. Acá tenemos una caricatura alemana en donde, ¿dónde está Marx? Acá, los neomarxistas. ¿Quién? Yo no, yo soy autromarxista. ¿Veiste a Freud? Soy un marxista de la primera época. Y acá tienen un árbol genealógico muy gracioso. Fíjense, tenemos al homo Marx, de donde viene el homo Lenin, del homo Lenin, el homo Tito, homo Trotsky, homo Stalin, homo, bueno, no maíz, porque el señor es el que sostiene un choclo, es Nikita Khrushchev, y le decían el hombre maíz porque él quería cultivar maíz en Siberia. y después el homo colectivus, cuando vinieron en muy poco tiempo, ese es Androfob y Brechnier, y abajo de todo tenemos el homo Pequinesis. Y faltaría un homo más, que sería el marxismo occidental, que aquí no está, que viene de Marx, de Marx, viene el marxismo occidental, o sea, lo que fue la escuela de Frankfurt, por Heimer, Adorno, Marcuse, etcétera. Y también, por qué no, podemos agregarlo a Gramsci, Gramsci no era, o Rosa Luxemburgo, que fue muy crítica, Rosa Luxemburgo era una marxista polaca, les recomiendo que vean esa película, que fue muy crítica de Leninismo. Y bueno, vemos acá también en las purgas, fíjense, yo acá tengo un libro que se llama El comisario desaparece, en donde bueno, en la contratapa hay, esto se hacía con los que desaparecían, los soviéticos hacían desaparecer, no solamente físicamente, sino también en las fotos con este tipo de retoques. Y acá vamos a ver, esto es una húngara que cuenta en los archivos, podemos ver los documentos, bueno, hay una lista de centenares de personas que fueron condenadas por contar chistes, ahí están los nombres y apellidos de las personas condenadas por contar chistes, y no solo condenadas por contar chistes, fíjense, esto es en Rusia, esto es en Rusia, es una papeleta de votación, entre comillas secreta, en donde el votante ruso, en vez de votar en la lista única, puso, no sé si bueno, alguien lee los caracteres idílicos, ahí dice comedia, comedia, o sea, son elecciones con un solo candidato por boleta, y él escribió ahí, camedia, o sea, comedia, bueno, teóricamente secreto, pero encontraron al hombre que escribió eso y le dieron ocho años de cárcel, otro chiste, bueno, todos ustedes saben lo que eran los gulags, es un acrónimo de los campos de detención de prisioneros en la Unión Soviética, porque había toda una red, que los hacían trabajar en muchos casos hasta morir, hay un nuevo prisionero que llega al gulag y le preguntan ¿cuánto te dieron? 25 años, ¿y qué hiciste? No, nada, soy inocente, y otro responde no, no nos vengas con cuentos, los inocentes están 5 años, y el gran problema en esto, todos estos países comunistas son ellos y nosotros, ellos ven los niños ahí que van desfilando y nosotros somos los pobres, la brecha, esto, los chistes apuntaban a la brecha entre la ideología y la realidad, la brecha entre ellos y nosotros, hay un libro conocido por los polacos de Teresa Toranska que justamente se llama Ellos, hay otro libro de quien fue compañero del mariscal Tito en la guerrilla, un comunista convencido que era Milovan Gilas, que escribió la nueva clase, criticando la nueva clase que surgió con el partido comunista y los nuevos comunistas y los nuevos y los nuevos milovan Gilas, y hay también de un marxista ruso de Mijail Voslensky, un libro está traducido al castellano que se llama La Nomenclatura, o la clase dominante soviética, esto primero circuló en la Unión Soviética en la década del 70 como Samizdat, como ustedes deben saber Samizdat son esas copias de obras prohibidas, había obras prohibidas que no podían inscribirse obviamente y todas las imprentas estaban en manos del Estado, entonces una persona se sentaba escribía en su máquina de escribir, no sé si conocen ustedes en la época de la computación lo que eran las máquinas de escribir y ponían papel tipo biblia muy finito con carbónico y podían llegar a ser hasta cinco copias, pasaban uno, otro hacía cinco copias y así circulaban obras que estaban prohibidas, los famosos Samizdat. Sí había chistes políticos, había humor oficial y había chistes políticos oficiales permitidos en revistas como, la busqué hoy bueno yo tengo una biblioteca grande acá al lado mi biblioteca Crocodile que era una revista humorística un semanario humorístico soviético Crocodile donde aparecían chistes permitidos vos podías vos podías criticar a la burocracia fíjense como en este caso bueno y revista húngara por ejemplo sobre humor era por ejemplo este Luda Shmoti que bueno eran chistes más bien muchos chistes sobre sexo en los húngaros muy poco chiste político pero bueno en todos estos países en Polonia en Alemania había revistas de humor de humor oficial entonces había chistes permitidos vos podías criticar la burocracia la estupidez de la policía los trabajadores que o fíjense acá la burocracia se critica la burocracia acá critican al jefe de un restaurante que ya no hay carne o pescado porque el jefe del restaurante ya se lo llevó o este chiste que están vean ustedes los trabajadores ven el carterito del señor trabajando siguen charlando fumando hasta que al final el señor del carterito baja y este tipo de chistes si estaba permitido este ya no este es un chiste de Brezhnev Brezhnev llega al poder en la unión soviética en el 64 después de de estronar digamos a Nikita Khrushchev y le muestra a la madre oh mamá mira aquí tenemos este le mostró a la mamá campesina su daya la daya es la casa de fin de semana que todo rico soviético o ruso tiene una casa de fin de semana puede ser muy lujosa o no la llevan en automóvil oficial le muestra las oficinas en las que él está trabajando y la mamá se pone a llorar desconsoladamente y Brezhnev le pregunta pero ¿por qué lloras mamá? no y ¿qué vas a hacer si llegan al poder los comunistas? bueno y aquí tenemos bueno cuando ascendió al poder Brezhnev en el 64 con Nikita Khrushchev hubo un primer deshielo Khrushchev llega al poder después de la muerte de Stalin más o menos hay una lucha entre Nikita Khrushchev y Stalin muere en el 53 y hay una lucha por el poder donde finalmente Khrushchev más o menos en el 55 toma el poder y hay una especie de primera glasnos o deshielo se habla de la época del deshielo con Nikita Khrushchev que es derrocado en el 64 por Brezhnev y con Brezhnev dicen que volvió el neo-Stalinismo acá hay una especie de chiste sobre eso y con Brezhnev a new hardline soviet leader had taken over from Khrushchev Brezhnev admired Stalin and so he invaded Czechoslovakia pero bueno obviamente será un actor acá tenemos bueno es un tema porque la mayoría de los chistes iban en el en contra del sistema, en contra de la legitimidad, hablaban de la irracionalidad del sistema. Se relacionaban con el fracaso de la economía centralmente planificada, especialmente en productos agrícolas y de consumo. O sea, había grandes centrales nucleares, grandes tecnologías de guerra, tanques de guerra, etcétera, etcétera, industria pesada, todo mucho, sí, pero no había objetos de consumo. Por eso vos muchas veces tenías que hacer cola para comprar cualquier cosa. Va a haber un par de chistes que voy a mostrar sobre esto. No hay pan en las aldeas, desviación a la izquierda. No hay pan en las ciudades, desviación a la derecha. No hay pan en ninguna parte, línea general del partido. Y esto que yo les decía, esto es de una película húngara, que es un clásico, un clásico del cine húngaro, se llama El Testigo, bueno, es difícil, fíjense. Hay carne, todos van corriendo. Bueno, hay un chiste sobre esto, es un chiste en toda Europa Central, bueno, tomen ustedes a Rakoshi en Hungría, a Honecker en Alemania, a Chauchesco en Rumania, cualquiera de estos líderes, y está este señor haciendo la cola para comprar carne, pan o lo que fuese. Y llega un amigo y le dice, no, no aguanto más, voy a matar a este maldito Rakoshi, Chauchesco, quien se dice va. Y al rato vuelve, y el amigo le pregunta, ¿y qué pasó? No, la cola para matarlo era más larga que esta. Tienen acá también, bueno, Gorbachev quiso hacer la perestroika, era una serie de reformas económicas que él quería hacer, que iban a llevar quizás a una apertura al mercado, pero esto, bueno, este es un chiste posterior a la caída, a la implosión de la Unión Soviética, en donde de alguna manera el que detenía la perestroika era la ancla, esa ancla de Marx. Y acá tenemos unos chicos que cantan sobre la perestroika. Esto es en Rusia, en Unión Soviética. Y ahora vamos a ver, esta es una canción, esta canción de Scorpions es como la canción emblemática de la caída del muro. Escuchen la letra y se van a dar cuenta por qué. Bueno, la famosa teoría del dominó, o sea, en la década del 60 los Estados Unidos estaban muy preocupados por el avance de China, bueno, y en Vietnam, justamente ellos decían, tenemos que defender a Vietnam, porque si cae Vietnam va a caer Camboya, etcétera, etcétera. Era la teoría del dominó, pero bueno, este es un chiste de un Félix, dibujante yugoslavo, que bueno, la teoría del dominó cayó en el fin del humor, bueno, fue el fin del humor comunista. También cuando cae el muro de Berlín y cuando cae implosión a la Unión Soviética, se terminó este tipo de humor político. Ahí se pusieron de moda en la década del 90 los chistes sobre los nuevos rusos, Novi y Roski, los nuevos ricos, además nuevos rusos y nuevos ricos, que como yo les decía, la mayoría de ellos eran de la nomenclatura del Partido Comunista, y lo único que les interesaba ya era el hombre nuevo, el socialismo, el marxismo, no, no, les interesaba mientras más ricos fuese mejor. Y se contaban chistes sobre los nuevos ricos, les cuento uno nada más, uno de estos nuevos ricos choca a su Mercedes Benz, sale despedido del auto lleno de sangre y viene y se agarra la cabeza y dice, oh, mi Mercedes, mi Mercedes, que le acerca un señor que le señala el brazo y le muestra toda la sangre, oh, mi Rolex, mi Rolex. Y entramos ahora en el capítulo cuarto donde vamos a mencionar los chistes en la Unión Soviética, que hay toda una periodización, como pueden ver ustedes allí. Van a ver aquí que, bueno, está Lenin, en este famoso afiche de principios de siglo, dice ahí Lenin, que está el Kamatováish, Lenin estaba riendo a los monarcas religiosos y capitalistas. Cien años en el futuro, bueno, dentro de cien años, decía Lenin, vamos a llegar al comunismo. Bueno, Nikita Hruyó, dice, bueno, casi llegamos, estamos por vencer, en diez años superaremos a los Estados Unidos. Esto lo dijo en la década del sesenta, Nikita Hruyó. Supongamos, Nikita Hruyó, dice, en cien años vamos a llegar al comunismo. Cien años después, entonces, abuelita, abuelita, ¿qué es una cola? No, en mi época, dice la abuelita, había que hacer cola para comprar salchichas, manteca, carne. Abuelita, abuelita, ¿qué es? Salchicha, manteca, carne. Otro chiste también tiene que ver con, bueno, lo que vimos recién, la represión. Era común en la década del treinta que fuesen agitadores políticos a las fábricas, hablar de las bondades del socialismo, juntaba a todos los obreros, se hablaba de las bondades del socialismo, y al final de la charla se abría preguntas. Bueno, preguntas, y camarada Kuznetsov, ¿qué quiere usted preguntar? Sí, yo quería preguntar todo lo que dice usted, le está muy bien, pero ¿dónde puedo conseguir carne, manteca, salchichas? Un orgullo generalizado, silencio, termina la reunión. Un año después, vuelve el mismo aparachic, el mismo agitador, hablar de las bondades del socialismo, termina la charla, preguntas. Sí, camarada Ivano, ¿qué quiere usted preguntar? Mire, yo de las salchichas, la carne y la manteca no voy a preguntar nada, pero el camarada Kuznetsov, ¿dónde está el camarada Kuznetsov? Un inspector le pregunta a un obrero en la fábrica, ¿qué haces aquí? Nada. Y le pregunta a otro obrero que está ahí sentado, ¿qué haces aquí? Nada. Entonces el inspector escribe en el informe, que el segundo trabajador debe ser asignado a otra tarea para evitar la duplicación innecesaria. Este chiste, comentábamos, lo contaron en Moscú. ¿Cuáles son los cuatro? Fíjense, Ucrania era el granero no solo de Rusia, sino de toda Europa. Y las políticas soviéticas llevaron a periodos críticos de la agricultura, donde, bueno, en el año 32-33 hubo millones de muertos de hambre en Ucrania. Recuerden ustedes, durante la dictadura militar argentina del 76 en adelante, el principal proveedor de trigo de la Unión Soviética éramos nosotros los argentinos. ¿Cuáles son los cuatro periodos críticos de la agricultura soviética? Primavera, verano, otoño e invierno. Ahí hay una foto del guardaespalda personal de Stalin. Bueno, recuerdan que les conté lo de Radek, el primer chiste que empecé. Sabían que esto es verdad, no es chiste. Camarada Radek fue entuiciado en la década del 30 en los famosos juicios de Moscú y condenado a muerte. Como la mayoría de la vieja guardia bolchevique, amigos de Lenin, fueron todos condenados a muerte. Solamente dos se salvaron. Uno de ellos, Kaganovich, que fue el que hizo el subterráneo de Moscú, que es una de las maravillas del mundo. Y bueno, hay tres presos en una cárcel y uno le pregunta al otro, ¿y vos por qué estás preso? Y yo estoy preso porque critiqué al camarada Radek, cuando Radek era alto funcional. ¿Y vos por qué estás preso? Y yo porque alabé al camarada Radek cuando Radek estaba alto. Y te preguntan, ¿y vos por qué estás preso? Yo soy el camarada Radek. Stalin tiene una reunión con un grupo de gente que había ido a visitarlo y pierde la pipa. Después termina la reunión, se van, busca la pipa, llama. En ese momento la KGB se llamaba en KBD y el director era Beria, el famoso Beria. Dice, mirá, perdí la pipa, a ver si podés encontrarla. Entonces, al rato Stalin encuentra la pipa en el suelo, lo llama Beria y le dice, mirá, dejá, ya encontré la pipa. Y Beria le contesta, no, es tarde. La mitad de ese grupo ya confesó y la otra mitad murió durante el interrogatorio. Acá tienen otro. Otra cosa que había en cualquiera de estos países, si a vos te golpeaban la puerta de tu domicilio a las 2, 3 de la mañana, seguramente era algún servicio, algún servicio de la policía, de la policía secreta, la policía política, lo que fuese, y a vos te llevaban. Y chao, perdido. O sea, era terror que la gente le tenía cuando te golpeaban la puerta a las 3 de la mañana. Acá vemos un chiste. ¡Está mal, KBD! ¡Está mal, KBD! ¡Habla, rápido! ¡Punten todas las cosas, rápido! ¡No se alarmen! Soy vuestro vecino, no soy de la policía secreta. Vine a decirles que todo el edificio se está incendiando. Este libro, el comisario, ahora se los voy a mostrar, fíjense. Acá tenemos a Stalin con tres camaradas, es la misma foto, pero ahora, obviamente, retocada, como se retocaba en la época, con dos camaradas. Es la misma foto, con un solo camarada, y es la misma foto del solo. O sea, los otros tres desaparecieron. O sea, los desaparecidos en la Unión Soviética, no es algo nuevo. Acá tengo un libro, este es solamente de fotos. Bueno, Trotsky, obviamente, desapareció en todas las fotos que estaba, con Lenio o con quien fuese. Y bueno, a los... Se los hacía desaparecer, no solamente físicamente, sino también en la documentación y en la fotografía. ¿No? Un horror. Los rusos hablan... En Argentina tenemos 30.000 desaparecidos, y los rusos hablan de 20 millones, 20 millones de muertos y desaparecidos por el estalinismo. Obviamente, las generaciones más jóvenes, los que nacieron después de la Segunda Guerra Mundial, no vivieron todos estos horrores y tuvieron una mejor vida a partir de la década del 50. Pero igualmente no era suficiente, ¿no? Para ellos. Y había muchos chistes, bueno, por ejemplo, cuando Nikita Khrushchev llega al poder, como dijimos, después de la muerte de Stalin, comienzan a haber tensiones porque China se había hecho comunista y era una aliada de la Unión Soviética y del estalinismo. Y hasta que empiezan a haber tensiones. Y se encuentran Nikita Khrushchev y Chu Enlai, cuando había tensiones entre la Unión Soviética y China, y le dice Khrushchev, ¿sabes cuál es la diferencia entre nosotros? Le dice Chu Enlai. La diferencia es que yo llegué al poder desde las clases más bajas, mientras que tú, Chu Enlai, provienes de la privilegiada casta de los mandarines. Y Chu Enlai le responde, Ah, pero somos muy parecidos en algo. Ambos traicionamos a las clases de las cuales provenimos. Bueno, y acá tenemos a Gorbachev. Esta es una serie de afiches. Acá tengo también el... Bueno, hubiera preferido estar presente y mostrarles los afiches de la glasgnóstica perestroica. Son muchísimos y muy interesantes. Lo que quería Gorbachev era, ahí dice, arriba a la derecha dice Bravo. Y abajo, bueno, las obras completas de Leine. Lo que quería Gorbachev era terminar con los resabios del talinismo y volver al delinismo. Y hay una historia... ¿Saben ustedes que le dieron el premio Nobel de la paz a Gorbachev? Pero también le dieron el... ¿Sabían que le dieron el premio Nobel de física? No, ¿por qué le dieron el premio Nobel? Porque convirtió a la Unión Soviética en polvo. Y hay un famoso chiste también muy conocido, que es una breve historia de la Unión Soviética, en donde todos los líderes soviéticos van en un tren. De repente este tren se detiene, porque no hay más guías adelante. Entonces el conductor del tren empieza a recorrer los vagones. El primer vagón está Deming. Deming, ¿qué hacemos, camarada Tobarich? ¿Qué hacemos? No hay más guías adelante. Es muy fácil, dice Deming. Hay que juntar a los trabajadores un día de subocznik. Subocznik era un día de trabajo voluntario. Preparar las guías y seguir adelante. No le gustó al maquinista, tío. Ava Stalin, Stalin, camarada Stalin. ¿Qué hacemos? Seguro que fueron los kulaks. Los kulaks fueron acusados de campesinos ricos por el talinismo. Después vamos a hablar de eso. Hay que encerrarlos y mandarlos a los kulaks y traer prisioneros para que sigan. No le gustó al conductor del tren. Sigue. Estaba Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev dice, Ah, bueno, es muy fácil. Sacamos las vías que hay atrás y las ponemos adelante y seguimos viaje. Después de Khrushchev viene Khrushchev, camarada Khrushchev, ¿qué hacemos ahora? Y Khrushchev era un hombre ya senil, lento, viejo y bueno, muchas de las críticas eran por todo esto. Dice, bueno, es muy fácil. Lo que hay que hacer es correr las cortinitas de las ventanas y hacer como que nos movemos dentro del tren. Y finalmente llega a Khrushchev y le pregunta, bueno, ¿qué hacemos, camarada Khrushchev? Le explican la situación. Khrushchev abre la ventana y sale corriendo y dice, no hay más vías, no hay más vías. Esta es una buena síntesis del humor político, del humor en una buena síntesis de la historia de la Unión Soviética. Acá de esta película honda, la anteriormente dicha, vamos a ver el parque de diversiones. En el capítulo quinto hago una recopilación y una historia de los chistes en el bloque soviético, leyendo país por país, Alemania, Bulgaria, Checoslovakia, etc. En cada uno de estos países hay una serie de chistes que, bueno, en algunos casos hay que hacer una pequeña explicación para entender el contexto. Acá, bueno, hay un chiste en general. Ustedes saben, en Hungría de acá en el 60 se hablaba de comunismo a la cuya. Porque después de la Revolución del 56, los soviéticos permitieron una mayor apertura y era el país donde mejor se comía, mejor se vivía, teóricamente. Entonces, los occidentales hacen una encuesta en varios países de Europa Central y Oriental sobre la escasez de carne. Entonces le preguntan a los húngaros y los húngaros dicen qué es escasez. Le preguntan al rumano y el rumano pregunta qué es la carne. Y le preguntan al albanés y el albanés pregunta qué es una encuesta. Este es un chiste general. Bueno, hablando, tenemos tiempo, sí, de Europa Central y Oriental. O sea, el término Europa del Este o Europa Oriental es un término netamente político. Y hacía referencia a los países que habían caído bajo la órbita de la Unión Soviética. Porque si miramos Europa, en el Este los montes Urales, en el Oeste el Océano Atlántico, ¿cuál sería el centro? Bueno, fíjense un mapa, el centro de Europa pasaría por Estonia, Ucrania, etc. Nada que ver. O sea, todos los países que están más allá son Europa Central, no es Europa Oriental. Y fíjense que Eslovaquia era Europa Oriental, ¿verdad? ¿Y Austria? No, Austria era Europa Occidental. Sin embargo, si miramos en un mapa, vamos a ver que Praga está más al oeste que Viena. Viena está más al este que Praga. Entonces, no era un término geográfico, sino que era un término netamente político. Ustedes saben, cuando cae el muro de Berlín, a los bergineses orientales les dan marcos alemanes y le dan una banana. Esta es una revista humorística, Mi primera banana. Y fíjense, o sea, no es una banana, sino que es un pepino. En esta estatua de Marx y de Engels, alguien escribió, Somos inocentes, Wir sindung Schulte. Y del otro lado de la estatua, se escribió, La próxima vez, todo irá mejor. Si ustedes miran, miren la película La vida de los otros. Es un peliculón que habla sobre el amor, la traición. Bueno, el espionaje en Alemania Oriental es una gran película. Realmente, La vida de los otros. No se la pierdan, por favor. Esto es, los únicos que recibieron con manos abiertas al Ejército Rojo dentro de estos países fueron los checos. En 1945, los checos recibieron al Ejército Rojo, como pueden ver ustedes. Y en 1968, cuando los soviéticos invadieron, bueno, este era un afiche callejero en contra, porque hubo reacciones en todos los países de Europa Central y Oriental, hubo reacciones en contra de la Unión Soviética. En el Ejército Rojo. En el 53, en Berlín. En el 56, en Hungría. En Hungría hubo decenas de miles de muertos y centenares de miles de emigrados. En la unidad del 56. Después hubo también en Checoslovaquia en el 68, cuando se quiso imponer el socialismo de rostro humano de Dubček, que los brechers no estaban dispuestos a admitirlo. Hay también chistes, tengo también chistes de Bulgaria. Manicomio búlgaro, ¿no? En el manicomio están todos cantando cuán magnífico es vivir en nuestra república socialista. Y un guardia le pregunta a una persona, ¿Usted por qué no canta? Ah, no, yo soy enfermero, los locos son esos, son los otros. Tenemos también la película de Milán Kundera, La Broma, es una novela de Milán Kundera, La Broma, de la cual se hizo una película, en donde un estudiante escribe en una postada, una chica que le gustaba, una tontería, como van a ver ustedes, y por esto... Esto escribió el estudiante como broma, obviamente, y bueno, le hacen un juicio los mismos estudiantes, Bueno, él pierde su trabajo, pierde todo por esto, ¿no? Esto también en Checoslovaquia es un afiche, se hicieron muchos afiches y pintadas callejeras. En Hungría, fíjense, en Hungría, bueno, el gran líder salinista húngaro se consideraba el mejor discípulo de Stalin, era el tal Rakoshi. Pueden ver ustedes aquí una marcha. Budapest. Stalin gave every new communist country a brutal dictator, just like himself. In Hungary, he was called Matyash Rakoshi. Rakoshi got rid of his enemies with salami tactics, which he invented, and meant slice by slice. Like all the other new dictators, he orchestrated big show trials, which were like a courtroom drama, in which he persuaded his enemies to act as if they were guilty, and then afterwards they were shot. Rakoshi tried tens of thousands of ordinary people for anything that might be anti-communist, and he was especially worried by James. Well, después de ver una marcha así, uno no puede no hacerse comunista, miren qué maravilloso parece todo eso. Pero bueno, Rakoshi también no le gustaba para nada los chistes, y cuando vimos al principio los que fueron presos por chistes, era justamente en el régimen de Rakoshi. Y había también un chistecito, bueno, es de este libro que yo conseguí entre Transilvania, Transilvania que había sido húngara durante casi mil años, se llama Los Tres Gatitos. Señorita, señorita, en la época de Rakoshi, el alumno, señorita, señorita, tengo una gata que tuvo tres gatitos, y los tres gatitos son comunistas. Ah, muy bien, Moritzko, cuando venga el inspector la semana que viene, le contá, la semana que viene viene el inspector, bueno, Moritzko, cuéntale al inspector lo de tu gata. Sí, mi gatita tuvo tres gatitos, mi gata tuvo tres gatitos, y dos de ellos son comunistas. Cómodos, dice la maestra, ¿no eran los tres? Ah, sí, pero uno ya vio los ojos. Acá vamos a ver, este es un proyecto que se hizo en Hungría de plantar, de hacer naranjas. O sea, el clima en Hungría no da para producir naranjas. Sin embargo, bueno, acá está el proyecto, veamos parte de esa película de testigos, la película una. Perdón, la única naranja que se había producido unas horas se la comió el hijo de este señor. Entonces, no tuvo su jefe, no tuvo mejor idea que poner un limón en vez de una naranja. Y el dicho este que va a decir el señor se ha convertido en un dicho popular en Hungría hoy en día, décadas después, ¿no? Bueno, ahí están festejando el triunfo de la naranja húngara y es típica, es típica el lenguaje de partido comunista lo que escucha en gran parte de la película y lo que va a la cara. Es típica el es típica de la La libertad que los soviéticos le regalaron en el 40. La libertad que los soviéticos le regalaron en el 40. La libertad que los soviéticos le regalaron en el 40. La libertad que los soviéticos le regalaron en el 40. La libertad que los soviéticos le regalaron en el 40. En el centro de Varsovia, en el centro mismo de Varsovia, Salin regaló este monumento, que es la típica, si ustedes miran fotos de Moscú, de la universidad, del instituto, de los monosovi, todo eso van a ver que son el típico edificio estalinista. Y le agregó el artista, Palacio de Cultura, ese tipo molino de viento. Los polacos discutieron, después de la caída del muro, si destruían este edificio o no. Es un edificio realmente puede no gustarte porque fue un regalo de Stani, pero es un edificio realmente magnífico. Yo no sé si hay tiempo en el estajanobismo. A ver si vemos. Stani es un obrero. Stani es un edificio. Stani es un edificio. Stani es un edificio. Bueno, Vaira, este se llama el hombre de mármol, sobre el estajanobismo en Polonia. Stani fue un obrero ruso que en la década del 30, un minero, en vez de producir, yo no sé, una tonelada de carbón por día, él produjo siete. Y entonces se daban medallas a los héroes del trabajo socialista. Y acá en Polonia, bueno este es un ejemplo, pueden ver ahora las películas magníficas, el hombre de mármol, en donde vemos a un obrero, a un albañil, en este caso, convencido de los ideales socialistas, que es stajanovista. Y van a ver ustedes en la película todo el desarrollo de este personaje. Y acá es interesante porque los más católicos que los polacos, creo que no hay. Los irlandeses son muy católicos, pero más que los polacos es muy difícil. Incluso había un chiste que también deslegitima al sistema. Pero fíjense, esta es una parte de la película de Baila. O sea, empieza, él va a mostrar que en muy poco tiempo él puede levantar una pared en el estajanobismo, ¿no? Ahí, perdón. Los polacos, ¿qué hacen? La señal de la cruz. Y estamos en el régimen comunista, obviamente hay que hacer otra forma. El chiste, el chiste era el siguiente. Un político francés, en esta época, en el 60, el 70, va a Polonia, para visitar Polonia, etc., etc., y le acompaña siempre a un funcionario polaco. Entonces el francés le dice, mire, este domingo yo quisiera ir a misa. Porque, pero usted es comunista, ¿verdad? Sí, sí, soy practicante, pero no creyente. Y es católico, es creyente, pero no practicante. Bueno, deslegitima, no sé si se entendió, pero no me acuerdo. Bueno, acá hay un ejemplo en Hungría. Esta es la película húngara que les mencioné también de Estajanobismo. Es una parodia de Montessalica Nación. Y fíjense, fíjense en esta caricatura, en donde está Marx apesadumbrado. Porque Kronstadt, bueno, ustedes saben, Kronstadt fue una rebelión de marineros. En la plena época leninista, se rebelaron marineros bolcheviques en contra de las políticas leninistas. Y Lenin mandó a reprimir a los marineros de Kronstadt. ¿Y quién dirigió la represión? Trotsky, justamente. Murieron miles de bolcheviques marinos de Kronstadt. Kattin es otro horror. Fíjense que con el pacto Ribbentrop-Molotov en el 39. Pacto entre los nazis y los comunistas. No hay morada aquí. Ni para los nazis, obviamente, ni tampoco para los comunistas. Comunistas autodenominados socialistas. En donde se reparten Polonia. Polonia queda la mitad para Alemania y la otra mitad para Unión Soviética. Y también queda Estonia, Letonia y Lituania queda para la Unión Soviética. Se reparten directamente. Kattin, además, es una película también de Baida. Bastante reciente, en los últimos diez años creo que la firmó. El mismo que firmó El hombre de mármol, ya de muy grande, firmó esta película Kattin, en donde muestra lo que pasó allí. En 1941. Invasión nazi a la Unión Soviética. Barbarroja. Entonces, los alemanes pasan por donde habían estado los soviéticos. Y los nazis descubren fosas comunes con miles de cadáveres. ¿Y qué hacen los nazis? Van a la Cruz Roja Internacional a denunciar. Esto nosotros no lo hicimos. Y obviamente los soviéticos niegan que lo hayan hecho. Bueno, pero fueron los soviéticos los que hicieron la masacre de Kattin. De ser miles, miles de cadáveres en fosas comunes. Miren la película Kattin. Finalmente, recién en la época de Gorbachev, o sea, más de medio siglo después, admitieron los soviéticos haber hecho eso. Levantamiento de Berlín en el 53, los gulags, los campos de concentración. Pero además de los gulags, este tipo de torres había en todas las fronteras de los países del bloque socialista. Vos no te podías ir. El muro de Berlín se construye en 1961, justamente para cerrar a Berlín Occidental dentro de una Berlín Oriental. Porque estaba dividido... Era para que no puedas escapar del estalinismo. DDR es República Democrática Alemana. Hungría en el 56. Fraga en el 68. Bueno, Polonia en el 80 con Solidarnosc. Hubo también una dictadura militar de Jaruzelski. La invasión a Afganistán. Y hay algo que no está acá, que es el Holodomor. Holodomor con H. Holodomor es el genocidio ucraniano provocado por Stalin. Entre 2 y 10 millones de muertos de hambre. Entre 2 y 10 millones de muertos de hambre en lo que era el granero de Europa. En el invierno del 32-33. Busquen lo que es el Holodomor y van a ver lo que fue el Stalinismo. Y yo creo que ya tenemos que ir terminando. Acá terminamos y quedo abierto a las preguntas 5 y 4. Sí, te puedo ir leyendo las preguntas. Acá en Zoom tenemos, por ejemplo, a Bernardita que pregunta. ¿Dónde se guardaron los chistes de humor gráfico durante todos estos años? Muchas gracias. Bueno, es interesante porque había gente que los juntaba y los coleccionaba y los guardaba. Bueno, uno mismo durante la dictadura militar en la Argentina. Yo tenía libros, o sea, tenía libros del marxismo, tenía libros que obviamente eran prohibidos. No los tiré ni los quemé, los escondí. Les pedía en tal lugar. Bueno, hubo amigos que sí los quemaron, los tiraron. Otros los enterraron en el jardín. Y bueno, de la misma manera, en todos estos países, la gente... Además, bueno, era mucho de transmisión oral directamente. Y los chistes, estos chistes gráficos que yo les mostré, estas caricaturas, en realidad se hicieron después de la caída del muro de Berlín. No fueron durante, no se hicieron durante. Sí, sí lo que les había mostrado de Checoslovaquia, esos afiches, sí. Buenísimo. Y tenemos a Hans, que comenta, es más un comentario que una pregunta, pero es interesante. Desde Brasil, dice el chiste. Ja, 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 abuelita, qué graciosos esos chistes que me cuentas. Pero, ¿tú estás segura de que no te los contaron en Cuba? Patria y vida. Como haciendo alusión a todos estos chistes políticos que se fueron comentando. Después tenemos otra pregunta más. Agrega una cosita ahí. Cada uno de estos chistes que se contaban en Hungría, tenían una rapidez en pasar a Rumania, o a Polonia, o a Checoslovaquia, en otro idioma. Se difundían de una manera rapidísima. En una época, obviamente, que no había internet, ni había medios de comunicación masiva como los que hay hoy. Sí, sí, es verdad, es muy interesante. Sí, perdón. No, no, por favor. Otra pregunta de una persona anónima. Nos preguntan, ¿hay algún lugar donde se puede acceder a la lista de los que fueron detenidos por hacer chistes? La persona se quedó bastante shockeada con los datos que fuiste tirando en la clase, así que hay interés. La primera filmación que viste era de una funcionaria húngara. Si vas a cada uno, bueno, en Alemania, en Alemania, en lo que era Berlín Oriental, los archivos de la Stasi, Stad Zicherheit, que es Seguridad del Estado, que era la policía política secreta de Alemania, Alemania Oriental, que llegó a tener un millón, en una población de 16 millones de habitantes, llegó a tener un millón de soplones o de espías. Y ahí se está devolviendo, están todos los archivos, y se le está devolviendo a la gente, estaban fichados. Todo el mundo, prácticamente todo el mundo estaba fichado. Y se cuentan casos de, por ejemplo, que alguien iba con un carrito porque le habían hecho una fila así de acusaciones. Cuando salía esta persona, es como una biblioteca que uno puede ir y revisar, pero cuando salía esta persona con esa fila así de acusaciones que había tenido bajo el régimen de Alemania Oriental, la gente lo aplaudía. Y hay un periodista historiador británico, muy conocido, tengo libros de él, pero no me acuerdo el nombre, que también le habían hecho unos archivos, y él cuenta en un libro que está traducido al español, de cómo eran estos archivos donde había todo tipo de acusaciones. Seguramente, yendo a cada uno de los países, vos vas a encontrar las acusaciones en los archivos. Buenísimo. Y tenemos acá un comentario de Lázara, desde Camagüey, Cuba. Nos dice, la dictadura está constantemente arrestando, amenazando y advirtiendo que no podemos salir a la marcha convocada, y nos van a sancionar en los lugares. Para las marchas está rodeada de la Brigada Especial. Muchas gracias. Ella trató esto con una interpretación, parece un paralelismo entre el régimen represivo cubano y lo que comentaba usted, Tomás. Después también tenemos una pregunta de Gerardo, que nos pregunta, ¿cuán represivo podría tornarse el régimen cubano en particular ante la aplicación de los chistes como estrategia más ahora que se vive en momentos de mucha tensión? Haciendo referencia a las protestas del día de hoy, ¿no? Bueno, obviamente hay represión en Cuba, hay violación de los derechos humanos. Yo desconozco la situación. Yo nunca estuve en Cuba. Me hubiera gustado ir en más de un momento, pero la verdad que desconozco la situación puntual. Pero sí, bueno, hay gente que no puede contar chistes. Hay gente, bueno, tuvimos hace poco, gracias a Cadal, una reunión sobre el humor en estos países donde contaban las dificultades, tanto en Venezuela como en Colombia como en Cuba, sobre las dificultades de hacer humor político. O sea, es muy difícil. Es muy difícil hacer humor político en contra del sistema. O sea, lo peor que puede pasarle a un dirigente político es el ridículo. Y hay que evitar el ridículo a través de la prohibición de los chistes. Y acá, Yudania nos comenta algo muy interesante que tal vez, Tomás, tengas información al respecto. Dice, unos cuantos de esos chistes los recreamos en Cuba, sobre todo en la década de 1980. Sin duda se comunicó como demostrando cómo se fueron reproduciendo los mismos chistes y adaptando a las distintas sociedades, pero en última instancia comparten ese trasfondo represivo, ¿no? Exactamente, sí. Yo tengo un librito que me regaló Gabriel sobre los chistes en Cuba. Y hay muchos chistes que sí se repiten indudablemente en todos los regímenes autoritarios o dictatoriales. Se repiten los mismos chistes porque tienen la misma función. Socavar el orden establecido. Dar vuelta el mundo, ese falso mundo. Porque nos hablan de un mundo ideal donde todos somos felices y vivimos en la abundancia y eso no es la verdad. Una cosa es leer el FRAFDA en la Unión Soviética y otra cosa es ver la realidad. Una cosa es leer el GRANDMA en Cuba y otra cosa es ver la realidad, obviamente. Entonces estos chistes circulan de país en país y sirven obviamente para criticar a los regímenes autoritarios y represivos. Perfecto. Y bueno, Tomás, te queríamos dar el espacio para que, si querés dejar alguna conclusión o hacer alguna reflexión final antes de despedirnos y dejar unos minutos también por si alguien quiere hacer alguna que otra pregunta, pero más que nada darte este espacio a vos para concluir algo. Bueno, yo sí diría, fíjense, el pensamiento de Marx. Marx fue uno de los más grandes filósofos del siglo XIX y su pensamiento lamentablemente ha sido tergiversado por quienes dicen ser la Unión Soviética o por quienes dicen ser sus seguidores. Una cosa es el pensamiento de Marx y otra cosa es el marxismo. Entonces, hasta hoy en día, la mejor crítica que se hizo al capitalismo salvaje, al capitalismo depredador, ha sido el pensamiento de Marx, por un lado. Fíjense, además, el capital de Marx aplastó, de alguna manera, a la... A ver, el capitalismo no es malo... A ver, el capitalismo es criticable, pero el capitalismo está el capitalismo renano, que es un capitalismo que tiene que ver con la socialdemocracia, que tiene que ver con un reparto más igualitario de las riquezas, etc. Y otra cosa es el capitalismo depredador. Entonces, acá, bueno, este es un libro que tengo de caricaturas de Marx desde cuando él vivía hasta hoy en día, donde hay centenares de caricaturas, en donde Marx se saca el sombrero y dice, buenos días, aquí estoy de nuevo. O sea, la crítica al capitalismo depredador de Marx todavía no ha sido superada. Y yo soy un gran admirador del pensamiento de Marx, pero los que en su nombre han hecho barbaridades, han cometido crímenes, torturas, prisiones y muerte, no debe ser así. Perfecto. Bueno, Tomás, ya hemos compartido tu página de WordPress. Ah, en WordPress, sí. Ahí tengo una... Ah, ya lo dije. En tu libro, y esperamos que todos estén dispuestos a echarle una mirada. ¿Se escucha bien? Ah. Y bueno, nada más que agradecerte y agradecerle también a la CAS, como mencionaba antes, que organizaron este evento junto con nosotros. Los esperamos mañana, como siempre, estas clases que siguen hasta el 19 de noviembre. Y muchas gracias a todos por su participación y por su interés. Gracias, Tomás, nuevamente. Gracias a ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima.